Si tenemos un problema con el disco duro de nuestro iMac, podemos llegar a tomar la decisión de abrirlo y arreglarlo por nuestra cuenta. Más que nada porque los precios del servicio técnico oficial de Apple son bastante elevados. Además, tenemos la ventaja de que si lo hacemos por nuestra cuenta, podemos tomar algunas decisiones acerca de qué disco duro poner que a lo mejor en el servicio técnico no nos ofrecen. Voy a hacer un poco este tutorial basado en la experiencia de este aparato que veis aquí. Este es mi iMac, se le ha estropeado el disco duro y simplemente me he animado a abrirlo y arreglarlo por mi cuenta. Lo primero que tenemos que pensar, incluso antes de abrirlo, es qué disco duro vamos a poner. El disco duro que tiene este modelo en concreto, este es un iMac del año 2007. El disco duro que tiene este modelo es un Western Digital de 320 GB, que es a 7200 revoluciones por minuto. Es un disco que está muy bien en su momento, pero después de ya tantos años, la verdad es que el mercado ha evolucionado y tenemos bastantes alternativas a este modelo. Tanto con superiores capacidades como con un rendimiento bastante superior también. Yo por experiencia he tenido muy buenas experiencias con este otro disco duro, con los Western Digital, los Caviar Green. Si bien son discos duros que son en principio más lentos, porque son solamente a 5000 revoluciones por minuto, sí que tienen una acústica bastante buena, no hacen excesivo ruido y la velocidad no vais a notar diferencia de rendimiento con el otro. Es más, puede que incluso os lleguéis a notar un poquitín más de rendimiento. Precisamente porque estos modelos, por ejemplo, tienen una caché de 64 megas y sin embargo, este modelo, el que traía originalmente el iMac, solamente tiene una caché de 8 megas. Hay otras alternativas en este tamaño. Ya veis que son discos duros de 3,5. Una alternativa, por ejemplo, sin salirnos de la misma marca es el Caviar Black, que si bien no tiene a lo mejor tamaños tan grandes, sí que tiene rendimientos bastante mejores, mejores velocidades. E incluso, bueno, si queréis llegar a la gama alta podéis meter un Velociraptor, que aunque el disco es de 2 pulgadas y media, va embutido dentro de un disipador de 3,5. Y bueno, lo podríais poner perfectamente dentro del iMac. Aunque el ruido que generan y la temperatura es un poquitín elevada además. Yo no os lo recomendaría por estos dos aspectos. Yo me quedaría, en caso de que os decidáis por un disco de 3,5, por un Caviar Black o un Caviar Green o cualquier disco de la competencia que sea más o menos similar. ¿Qué pasa? Que son discos normales, son discos tradicionales. Y seguramente si tenéis el problema de que eso os ha estropeado el disco duro, pues ya de cambiar, a lo mejor estáis pensando en meter algo, un disco en estado sólido, que pueda resolveros un poquitín el tema de la velocidad. Hay varias alternativas. El problema de los discos de estado sólido es precisamente que no tienen tanta capacidad como un disco duro tradicional. Hay mucha gente que lo que hace es, bueno, esto es el iMac desmontado. Como veis, aquí en esta zona está la unidad SuperDrive, la lectora grabadora de CDs y DVDs. Hay mucha gente que lo que hace es sacar esta unidad y sustituirla por una carcasa con la misma forma en la que dentro se pueda embutir un SSD. Entonces, tendríamos en el lugar del disco duro, aquí, pues un disco duro tradicional, pues a lo mejor de 3 terabytes, y al lado, pues un disco duro, pues ya de 2 pulgadas y media, eso, SSD, que va muchísimo más rápido. En ese disco duro, pues dejar el sistema operativo y los programas, y en el otro, pues dejar almacenado, pues eso, todos los archivos, películas o cualquier archivo grande que vayáis a necesitar almacenado. De todas formas, eso es la forma tradicional de meter un SSD. Después, claro, puede interesarnos no tener un disco tradicional y dejar solamente un SSD, meterlo aquí. Problema, los SSDs no tienen el mismo tamaño que un disco duro de 3,5. Los SSDs tienen este tamaño, ¿vale? Entonces, si lo comparamos, evidentemente no es el mismo. Y si lo metemos aquí, vemos que está flojo. O sea, aquí no se puede meter tal cual, hay que adaptarlo. ¿Cómo lo adaptamos? Bueno, hay varias alternativas. Yo, bueno, por la experiencia que he tenido, he ido a varios sitios en Coruña, he preguntado, pues, por brackets, por algún adaptador que se pudiera adaptar bien a este tamaño de disco duro, y da un poco de desastre. Mira, este es un tipo de adaptador que se pondría así, se atornillaría al disco duro, y lo que haríamos sería, pues, eso, tener un tamaño de la anchura exactamente igual que un disco duro normal, pero el problema que tenemos con este tipo de adaptadores sería la atornillería. La atornillería no es exactamente igual, no está colocada ni en el mismo sitio, como veis, no se adapta la atornillería, no es exactamente igual que lo que tenemos en un disco duro normal, con lo cual no podemos instalar el adaptador de Apple para que vaya en la unidad. El adaptador que tiene Apple, en este modelo en concreto, según el modelo, puede ser un adaptador distinto, pues sería esto. Tendríamos que atornillarlo directamente al disco duro, ¿vale? De esta forma. Pero los agujeros ya no coinciden con este tipo de adaptadores. Hay otro tipo de adaptadores, también, como pueden ser este, que, bueno, atornillaríamos el disco duro de dos pulgadas y medias en la parte de abajo, pero tampoco coincide, no podemos atornillar este adaptador de Apple al bracket del disco duro. Sí que sé que hay muchos fabricantes que directamente con el disco duro SSD, pues ya viene un adaptador de este tipo que sí que se puede adaptar mejor. Yo, en el caso del disco duro que compré, pues no tenía ninguno. Y, bueno, tuve que buscarme la vida. Como veis, estos dos no sirven. Al final, lo que obté fue por una alternativa, que fue directamente coger un adaptador por Internet, ya con la misma forma del disco duro. ¿Vale? Bueno, en principio, bueno, esto se abriría de esta forma. ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí. Y simplemente, pues el disco duro se pondría en este lado y lo cerraríamos. ¿Vale? Esto ya cuando se cierra, el disco duro se presiona para que, bueno, que coincida con los conectores. Y tendríamos un disco duro de, bueno, de las mismas pulgadas que un disco duro, pues eso, normal y corriente de 3,5. ¿Vale? Con las mismas tornillerías y así, pues no tendríamos problemas para adaptarlo al iMac. De esta forma, pues podríamos poner en el iMac cualquier tipo de SSD o, bueno, cualquier tipo de disco de 2,5 pulgadas en el hueco de 3,5 pulgadas. ¿Vale? Lo que sí que es importante que sepáis es la problemática con el sensor de temperatura. En mi caso, en el iMac del año 2007, este es un iMac 7.1, el sensor de temperatura del disco duro es este. ¿Vale? Bueno, simplemente es una pieza con un poco de pegamento que se pegaría al exterior del disco duro. ¿Vale? En este caso, bueno, cuando lo tenga montado, esta pieza lo que voy a hacer va a ser meterla por dentro de la carcasa para que coja la temperatura de dentro directamente. ¿Vale? El problema es que en los modelos nuevos se complica la cosa porque en lugar de esta pieza tenemos, pues, un... Bueno, los modelos del 2009 tenemos un conector que se enchufa al disco duro. Y los discos duros normales que venden en cualquier lado no tienen ese conector. Ese conector es propio de Apple. Si tenéis un modelo, un iMac del 2009, vais a tener que hacer algún apaño con ese conector. Lo más recomendable sería conseguir un sensor de temperatura y unirlo a ese conector para que el sensor de temperatura se uniera al disco duro y pudiera coger las lecturas correctas. Si tenemos un iMac del año 2009, no vamos a tener como en el caso del iMac que os enseñaba hace un momento un sensor de temperatura pegado por fuera del disco duro, sino que lo que vamos a tener va a ser un cable que está conectado a unos pines especiales del disco duro y que por medio de ese cable la placa madre del iMac va a recibir la información de la temperatura que tiene en ese momento el disco. Si queremos cambiar el disco duro, vamos a tener el problema de que los discos duros estándar no tienen esos pines especiales. ¿Cómo podemos resolver eso? Lo mejor que podemos hacer en caso de que tengáis un iMac de esa generación sería cambiar el cable y poner un cable que tenga el sensor de temperatura para poder pegárselo, como en la generación anterior, al disco duro por fuera. Simplemente tendríamos que buscarlo en la red. Eso sería la forma de resolverlo en el iMac de la generación del año 2009. ¿Qué pasa en iMacs posteriores? Pues que este problema se complica aún más, porque ya no tenemos este cable. Toda la información de la temperatura va por el cable SATA, por el cable de datos. Entonces no podemos hacer este truco. En el momento que cambiamos el disco duro, simplemente hacemos el cambio del disco duro y volvemos a cerrar el iMac, nada más encenderlo vamos a tener los ventiladores a tope porque el iMac no detecta la temperatura del disco duro y por precaución se van a poner los ventiladores a tope de velocidad para andar ventilando todo lo que puedan. La forma de resolver esto sería instalar un software. El más recomendable, al menos de lo que estuve mirando yo, es HDD Fan Control. Este software lo que hace es que lo instalas y te monitoriza la temperatura del disco duro. Los discos duros tienen, realmente casi todos los discos duros modernos tienen un sensor de temperatura interno. Entonces este programa lo que te permite es que el programa lea el sensor de temperatura que lo haga por fuera del sistema operativo. El sistema operativo lo hará lo que sea, pero digamos que este programa toma el control de la lectura de temperatura del disco duro y dependiendo de la temperatura que tenga, regula la velocidad del ventilador. Un poco lo que hace el sistema operativo con los discos de Apple. Solamente que lo lee de otra forma, de tal manera que permita gestionar correctamente la velocidad de los ventiladores y necesidad de tenerlos todo el rato a tope de revoluciones. El problema de este software, que es de pago. Entonces, nada, aparte del precio del disco duro, en caso de que nos animemos a cambiarlo en un iMac de última generación, pues tendremos que sumarle, en este caso, 23,57 euros. En todo caso, si es un iMac, es indispensable casi hacer la compra porque si no vamos a tener todo el rato los ventiladores a tope cuando muchas veces no necesitaríamos tenerlos a esa velocidad y nos estaría molestando el ruido continuamente. Quería comentaros un par de cosas más acerca de las alternativas que tenemos para el disco que podamos coger para nuestro iMac. Hemos visto que, bueno, si no necesitamos la unidad de DVDs, podemos quitar la unidad de DVDs, poner un adaptador y meter ahí dentro un disco de estado sólido junto con nuestro disco normal dentro del iMac. Podemos dejar la unidad de DVDs y meter aquí, pues, el disco, bueno, donde estaba el disco del iMac, pues meter aquí un disco de 2,5 dentro de un adaptador, sea cual sea. Yo he optado por otra solución. A mí me interesaba mantener la unidad de DVDs, me interesaba también rapidez, pero también me interesa almacenamiento, capacidad de almacenamiento. Lo quería un poco todo. Entonces, lo que he optado ha sido, en vez de coger un disco duro en estado sólido normal, he optado por un disco híbrido. El disco duro que he cogido ha sido este. Es un Seagate Momentus XT de 750 GB. La característica que tiene este disco, bueno, aparentemente es un disco normal y corriente, con su disco interno, su circuitería. Lo que tiene es que dentro de este disco tiene una circuitería con un disco de estado sólido de 8 GB. Entonces, todos los archivos que el ordenador use habitualmente, incluido la carga del sistema operativo, todo lo que sea manejos de ventanas, todo lo que el ordenador use más frecuentemente, se queda almacenado en esos 8 GB. 8 GB para estos temas es bastante. Con lo cual, al final, conseguimos tiempos de arranque de 20-30 segundos, como un disco de estado sólido. Todos los archivos que usemos habitualmente se meten en este disco de estado sólido y si hay algo que usemos menos frecuentemente, en vez de estar en el disco de estado sólido, se queda en el disco almacenado, en el disco tradicional. Esto todo lo hace de forma que el usuario no se entera, simplemente notas cuando estás usando el ordenador que el ordenador va mucho más rápido de lo habitual en un disco normal. No llegamos a las velocidades de un disco de estado sólido. Evidentemente, los archivos que no usemos frecuentemente van un poco más lentos, pero en el 90% de cosas que usamos en el equipo, sí nos va a acelerar un montón. Es una alternativa bastante buena. Hay otra alternativa que es un poco más extraña. La alternativa sería usar una caja muy parecida a esta, fabricada por la casa EasyDoc, que nos permite utilizar dos discos duros de estado sólido. En definitiva, dos discos duros de este tamaño, sea el tipo de disco duro que sea. Dos discos duros a la vez dentro de la caja. Y la propia caja nos permitiría meterlos en RAID, tanto en RAID 1 como en RAID 0. Vamos a ver qué artículo es y os comento un poquitín cómo funcionaría. Existe un adaptador que nos permite tener dentro de nuestro iMac varias unidades de disco duro de 2.5 a la vez en la misma ranura donde tenemos ahora mismo el disco duro original de nuestro iMac, un disco duro de 3.5. Con este adaptador lo que podemos tener son dos discos duros de formato pequeño dentro de donde estaría físicamente el disco duro de nuestro ordenador, que es un poco más grande que estos discos duros pequeños. Este adaptador es de la marca EasyDoc y tiene un nombre bastante extraño, el MB-98.2 SPR. De todas formas es muy interesante porque, ya digo, si queremos tener varios discos duros, por ejemplo, dos SSD en RAID o algo así, nos permite tenerlos sin necesidad de tener que sacar la unidad de DVDs. Este adaptador se puede configurar de varias formas. Se puede configurar como RAID 0, por ejemplo. RAID 0 lo que nos ofrece es coger los dos discos duros y sumar las capacidades. Con lo cual, si tenemos, por ejemplo, dos discos duros de 200 GB, pues tendremos, para el sistema es como si tuviéramos solamente un único disco duro de 400 GB. Y además irá aún más rápido de lo que va en cada disco duro por separado, porque cada vez que escribamos los datos se van a escribir en los dos discos duros a la vez y cada vez que leamos se van a leer los dos discos duros a la vez. Con lo cual, el aumento de velocidad puede ser bastante interesante. También los podemos poner como RAID 0. La opción de RAID 1 lo que hace es que todo lo que se graba en un disco duro se graba exactamente igual en el segundo disco duro. Teniendo esta opción, si por cualquier motivo uno de los discos duros falla, pues tenemos toda la información sin perder absolutamente nada en el otro disco duro. Claro, perdemos, digamos, todo el espacio de uno de los discos duros, pero ganamos en seguridad. Tenemos toda la información duplicada y es muy difícil que se pierda alguna información. Podemos también configurarlo como una opción que ponen ellos como BIC. Es algo parecido a RAID 0, se suman las capacidades de los discos duros, pero bueno, sin hacer RAID. Y hay otra opción que, bueno, lo que permitiría en principio sería utilizar los dos discos duros por separado. De tal forma que cuando encendamos nuestro ordenador, en vez de aparecer una unidad, pues nos aparezcan dos y cada una de ellas es uno de los discos duros que está ahí. ¿Qué pasa? Que para esta característica necesitaríamos que el iMac tuviera una opción en el puerto SATA de Port Multiplayer que permitiría multiplicar ese puerto SATA, pero no nos lo permite. Con lo cual esta opción no nos sirve para nada. Para lo único que nos sirve es por si nos queremos comprar el adaptador y queremos meter solamente uno de los discos, pues lo ponemos como PM y nos permite utilizar ese único disco. ¿Vale? Un único disco y, bueno, podríamos utilizarlo como el adaptador que visteis hace un momento. De todas formas es una opción muy interesante. La única pega que le veo yo a esto es que son dos discos duros que generan calor. Ya no es uno, con lo cual no sé hasta qué punto el tema de la temperatura podría llegar a ser problemático en una unidad de estas. El vendedor nos lo ofrece diciendo que es completamente de aluminio, está ventilado por todos los lados y que, bueno, en principio no debería haber problemas. Yo me imagino que no debería haberlos, pero, bueno, sobre todo con discos SSD. Si metéis ahí dos discos SSD, son discos que se calientan muy poquito, con lo cual seguramente no haya ningún problema con estas unidades. El tema que me gustaría saber es si estas unidades realmente con dos discos, pues esto, discos tradicionales, discos físicos que gira, pues podría llegar a calentarse en exceso. Según el fabricante dicen que no hay problema. En todo caso, bueno, es una opción muy interesante si nos estamos planteando tener dos discos duros en RAID dentro del iMac. Una última recomendación que os quiero hacer. Simplemente ser extremadamente ordenados con la cantidad de tornillos que vais a tener que sacar en vuestro ordenador. Son casi todo Torx, con lo cual compraros un juego de estorniadores Torx. Y para el tema de los manuales, donde podéis conseguir algún manual sobre cómo desmontar vuestro modelo de iMac en concreto, porque ya digo, cada iMac es un mundo y tiene las cosas ligeramente cambiadas de sitio, yo os recomendaría acceder a la página de iFixit. Como veis, yo ahora mismo tengo el iMac abierto y si tengo alguna duda, me puedo apoyar perfectamente. Lo que uso yo habitualmente es el iPad. Tengo la página de iFixit abierta y directamente en el iPad voy viendo paso por paso cómo tengo que desmontar cada una de las piezas. Puedo incluso ver detalles acerca de las piezas, de cómo cambiarlas, cómo quitarlas y os puede servir mucho de guía de cómo poder desmontar vuestro iMac. En caso de que no tengáis un iPad y tengáis un portátil, aunque sea un PC de cualquier otra compañía, tenéis la página de iFixit.com y con esa página podéis tener una guía estupenda para reparar vuestro equipo. Simplemente vais al modelo en concreto y aquí tendréis la guía de cómo hacer el desmontaje. Mucho cuidado, ya digo, no forcéis dentro las piezas porque no hay nada que forzar. Es más fácil de lo que parece, pero bueno, siempre con cabeza y evidentemente si nunca os habéis puesto a desmontar nada, no os pongáis a ello. Pero bueno, si habéis desmontado ya ordenadores de otras marcas y bueno, más o menos os gusta andar con circuitería, tomároslo con calma. No es nada del otro mundo. Y bueno, eso. Más que nada animaros por el tema de que ahorráis bastante más dinero respecto a los precios que tienen en el servicio técnico de Apple. Ser conscientes también que vais a perder la garantía. Eso no os lo va a quitar nadie. Pero bueno, yo en mi caso, por ejemplo, ya no tenía garantía en el equipo con lo cual, evidentemente, voy a tener más ventajas que inconvenientes. Eso ya os lo dejo a vuestro criterio. Y esto es todo desde Apple Esencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!